Thomas llegó a la estación. Estaba cansado y sucio. Sir Topham Hutt estaba cenando con el duque y la duquesa. El jefe de estación le telefoneó y le pidió a Sir Topham Hutt que viniera a Knapford cuanto antes. Los ejes de tracción de Thomas estaban temblando. Sus ruedas se tambaleaban. Él sabía que ahora tendría que decirle todo a Sir Topham Hutt acerca de Hiro. Sir Topham Hutt escuchó. Hiro es una vieja e importante locomotora. No quería que la desarmaran. Por eso tratamos de arreglarla nosotros. Sir Topham Hutt miraba a Thomas. Thomas estaba preocupado. Ahora estaba seguro de que Sir Topham Hutt destruiría a Hiro. ¿Acaso dijiste Hiro? Sí, señor. ¿Te refieres al amo de las vías? Eh, sí, señor. Ay, sí, él es bastante famoso. ¿Famoso? Él es el amo de las vías. ¿Por qué creíste que yo desarmaría al amo de las vías, Thomas? ¿Por qué no me preguntaste? Porque fui un tonto, señor. Y me preocupé. Por eso traté de arreglarlo solo. Pues ya no estará solo. Debemos ayudar a Hiro cuanto antes. Llévalo a los talleres de Sodor. Víctor dejará su chimenea brillante y sus pistones funcionando en poco tiempo. Thomas estaba tan feliz que quería silbar y soplar. Gracias, señor. Gracias. ¿Qué hacemos con Spencer? También necesita ayuda. Yo le dije a Spencer que no saliera de la casa de verano. Y lo hizo. Así que Spencer esperará su turno para ayuda después de Hiro. Hiro, ya hablé con Sir Topham Hutt. Él sabe que eres el amo de las vías. Vas a ser llevado a los talleres de Sodor, no a la fundidora. ¡Hurra por Thomas! ¡Hurra por Hiro! Al día siguiente, Thomas y Percy engancharon y jalaron a Hiro hacia los talleres de Sodor, en donde Sir Topham Hutt estaba esperando. Bienvenido, Hiro. Es un placer conocerte después de tanto tiempo. Gracias, señor. Se lo agradezco mucho. Y le agradezco por Thomas. Thomas hizo lo que pudo. Victor se encargará de que pronto seas el amo de las vías una vez más. Por supuesto, señor. Lo que sea por usted. Haré todo lo que se pueda. Igual que todo. ¡Lo siento, jefe! Lo siento, señor. Es un gancho resbaladizo. Ya lo veo. No te preocupes, Hiro. Victor es el mejor. Unos días después, todas las locomotoras fueron a ver a Hiro. Él avanzó lentamente. Las locomotoras se asombraron. Hiro se veía maravilloso. Quedó como nuevo. ¿Cómo te sientes, Hiro? Muy feliz, Thomas. Creí que este día nunca llegaría. Buen trabajo, Victor. Bienvenido de nuevo, amo de las vías. Gracias, señor. Ahora, Thomas, ve a sacar a Spencer del lodo.